que es el caso de usted en Maya, primero en manifestar como cabeza del sector empresarial es el arquitecto de Río, que ya conocemos, y posteriormente el licenciado Emilio sobre el mismo tema que representa la calle 59, el restauranteo y el empresario del barrio de Río. Entonces, le damos la palabra al arquitecto de Río, señor. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Muchos de ustedes nos han buscado estos días para que demos nuestra cultura diferente al tema del movimiento de la estación del FEMAYA, toda esta situación que ha causado hoy, mucha polémica. Y aprovechamos para todos ustedes darme esta, pues es decir, el sector empresarial, así estamos, todos los sectores empresariales que de una manera que tienen que ver con este tema, es importante manifestar la unión del trabajo que tenemos todos nosotros, estamos trabajando para hacer la parte que corresponde a los empresarios y contribuir a una activación económica. Este movimiento de la, todos estamos y nos respondamos a la licenciada Laira en el tema de entender que los recursos que se tienen para la, para la estación de los carriles permanezcan, se queden, que la estación se quede, para que estos recursos se estén aquí en Campeche y generen ese fondo de desarrollo importante para el crecimiento, para activar una economía que necesitamos que se mueva ya. Es realmente una situación muy complicada, la mayoría se vive por los temas de pandemia y estas situaciones que lamentablemente vivimos, pero esos recursos que consideramos que son sumamente importantes y valiosos para el Campeche. Generaría ahí un fondo de desarrollo muy importante, hospitales, vivienda, comercios, cosas que realmente se requieren. Como también el comentario que respaldamos es que las vías, la infraestructura economía de pandemia se tiene, se debe de aprovechar para reponer algún tipo de vehículo, caravilla, crema, pequeño, particular, circular por la ciudad, por temas de pasaje y por temas turísticos, de que los turistas puedan llegar a una estación y con un troncal a la estación puedan responder a la ciudad rápidamente, cómodamente, que puedan conocer y que puedan llegar a los puntos de interés de la ciudad. Entonces nosotros como sector unido que está trabajando y que estamos preocupados y ocupados en esta situación, sorprendamos al gobierno para que con esas gestiones y el apoyo de nosotros se pueda quedar ese recurso, ese recurso importante para Campeche, dejando el proyecto como originalmente estaba trabajando. Entonces le voy a pedir a Luis Emilio que a mí que nos hagamos comentarios. Gracias. Muy buenas tardes a la vez. Desde el punto de vista de la industria turística, sin lugar a duda, la reubicación de la estación implica irle sumando factores negativos al desarrollo y al aumento en la competitividad que íbamos a tener todo el sector turístico, de tener una estación céntrica y que nos iba a permitir a toda la industria turística establecernos, sobre todo en el desarrollo tan importante que se iba a hacer alrededor de la estación, en el mejoramiento urbano, en el mejoramiento de imagen, pero sobre todo en el desarrollo comercial que iba a tener toda esa zona. Obviamente para nosotros el proyecto del Tren Maya es un proyecto sumamente importante, lo vemos como un detonante en el desarrollo económico y turístico, para nosotros estamos convencidos que la industria turística debe ser un sector prioritario y estratégico para la reactivación económica. Entonces la solicitud es de manera muy respetuosa solicitar a la gobernadora, a la licenciada electa, intentar una última gestión con las partes que tienen otro planteamiento y otros puntos de vista. Sin lugar a duda esto nos daría un valor agregado, nosotros en la entidad carecemos mucho del posicionamiento de la entidad en el mapa turístico nacional e internacional y vemos esta oportunidad con el proyecto del Tren Maya de tener esa conectividad en la península de Yucatán. Por supuesto para nosotros iba a ser conservar el proyecto original, genera oportunidades muy importantes para nosotros. Entonces ojalá se pueda hacer estas gestiones, ojalá podamos trabajar en conjunto, estamos hoy en día una de las cosas más positivas, de las cosas positivas que ha dejado la contingencia ha sido la unión de todo el sector empresarial, agradezco el respaldo y el posicionamiento de las cámaras empresariales y seguir trabajando unidos en este, en este, en coordinarnos en estrategias en conjunto y ojalá podamos hacer una última lucha, la verdad se verían beneficiados muchísimas familias caprichanas que dependemos del sector empresarial y turístico. Entonces ese es el posicionamiento, ojalá podamos darle ese valor agregado a la estación y no perder competitividad con las otras estaciones de la península de Yucatán. Gracias, usted tiene, perdón por el lugar, usted tiene preguntas y respuestas, si tiene alguna, ¿en quién primer? No, para nada, el posicionamiento es en sentido de cosas visibles que vemos que se están perdiendo, se está perdiendo competitividad y valor agregado, había un proyecto original que estaba planteado estratégicamente para conectar a toda la industria turística y darle esa cercanía a la estación del Tren Maya. Fíjate que tuvimos, hemos, el sector turístico, independientemente de los sectores, hemos tenido pláticas con Fonacruz, sobre todo desde el inicio, para ser parte de las empresas locales, campuchanas, turísticas, de empezar a trabajar coordinadamente. Esto es un tema muy ambicioso, es un proyecto muy importante para la actividad. Y desde este momento tenemos que empezar las capacitaciones del personal en estrategias en conjunto, para poderles sacar el mejor provecho. Y una de las propuestas, que no es un tema de confrontación, es un tema de propuestas lo que estamos haciendo nosotros, porque vemos una problemática en el tema turístico, pero también se va a dejar de invertir muchos recursos en la entidad, recursos importantes por el ahorro de un nuevo proyecto, y eran recursos importantes que se iban a aterrizar en infraestructura, en mejoramiento urbano. Entonces, es un tema también de perder una inversión, pero también es un tema que le resta, por supuesto le resta el tema turístico, sobre todo por la conectividad y la cercanía. Aumenta tus costos operativos, diga a captar el visitante a las afueras de la ciudad. Eso tiene, son pequeños detalles que tenemos que en conjunto solucionar para poder ofrecer un mejor servicio, sobre todo competir contra dos módulos que tenemos en la península de Yucatán, que están muy posicionados turísticamente. Entonces, es la oportunidad para nosotros, y hay que darle todos los valores agregados a la estación que teníamos en el centro de la ciudad, para poder desarrollarnos de la mejor manera. En el diálogo también estarían, sabemos que hay colectivos justamente de los valores agregionales, que están presentando amparos y todo, y también eso es como parte para estas publicaciones de Tremaya. Al momento de innovar, todos los visitados para que se regrese a los niños, y también también se vino a contar con ellos. A ver, perdón, ¿qué dijimos? ¿Colectivos? Hay colectivos que metieron amparos justamente, que se sintieron beneficiados con la administración de Tremaya, que era fuera de la ciudad, de Nueva Paz, de Nueva Paz, de Nueva Paz, de Nueva Paz, de Nueva Paz. Eso también vino a formar parte de la comunicación de Tremaya. Digo, eso no puedo saber si ese fue el motivo realmente. Lo que sí que puedo decir es que aquí la parte que tenemos entre nosotros, y por eso estamos diciendo a nuestros comentarios, a nuestros funcionamientos, es porque se puede perder una inversión muy, muy grande que va a generar muchísima economía en muchos sectores. Para eso es una de las economías que permea a muchos sectores y que no debemos de perder. Y si el motivo fue por alguna situación de uno u otra, la verdad es que no, no sabemos. Lo que sabemos es que hay el riesgo de que se cierra hasta modificar. Por eso estamos haciendo este comentario.